Hola a todos, me encuentro exactamente a una hora de Santiago, estoy en el Bike Park La Parva Como vieron en el video anterior, escogí la SNAP 160C 2019, una bicicleta bastante rica He tenido la oportunidad de probar bastantes bicicletas, honestamente esta bicicleta me ha llamado bastante la atención No se queda atrás, es bastante sensible, se comporta bastante bien en las curvas Las suspensiones un 7, gracias al ángulo de ataque me permite doblar super bien Así que en verdad me siento super seguro en la bicicleta Estoy super contento y también obviamente gracias al apoyo de Oxford que me ha estado dando esta oportunidad Y hoy día chiquillos, vamos a seguir testeando la bicicleta y la voy a compartir con ustedes Así que si quieren ver como se viene esta bajada, disfruten este video, síganos en la cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno amigos! La pista se ha terminado Estoy acá en la primera fecha de DH Series Me invitaron a DH Series para que probara la pista Se pasó, le pusieron alto nivel Así que esto chicos, nos estamos viendo para el próximo video ¡Nos vemos! ¡Chau chau! Gracias por ver el video.